Para mí la felicidad es disfrutar de momentos de tranquilidad con mi hija, leer un libro juntas. La felicidad es poder estar con tu familia, abrazar a tu mamá, a tu papá. La felicidad sos vos. Es ver a los ojos a mi hijo y que me diga que me ama. Es poder compartir en familia, conversar sobre diferentes temas sin importar que todos pensemos diferente. Son acciones que damos, hacemos. También ver la sonrisa de los niños cuando voy en la calle. Formarme, ser un profesional. Es leer mi libro favorito en tranquilidad sin tener que escuchar morterazos. Es poder expresarme a través de la escritura sin temor a ser juzgada. Es el disfrute de lo bueno, de lo genuino, de aquello que nos llena de abundancia. Jugar, sonreír, estudiar, eso es felicidad. Felicidad es una palabra bastante grande que hoy Nicaragua quiere volver a escuchar. Para mí la violencia es robarle esos espacios a los que mi hija tiene derecho. Tiene derecho a ir a los parques y ya no podemos salir porque tenemos miedo. Violencia hoy en mi barrio se escucha por todos lados. La violencia es que te ataquen por decir cosas diferentes a las que piensan las demás. El odio por pensar diferente. Es mentir con tarde al ser daño. Es aquello que nos causa daño a nosotros mismos. Es aquella forma que tienen algunas personas de quererte imponer su forma de pensar. Es algo que nos ciega y no nos deja pensar. El odio genera destrucción. Un estado de ira, odio hacia las personas, podemos asesinar, nos ciega totalmente.